Aleluya Gloria a Dios Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón, en mi corazón, corazón Esa gloria de Jehová, Aleluya de Jehová Esa gloria de Jehová, Aleluya de Jehová Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón, en mi corazón Esa gloria de Jehová, Aleluya de Jehová Esa gloria de Jehová, Aleluya de Jehová Hoy sí, para mí hay perdón 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 La vida es de cristiano, es muy alegría Hoy sí, para mí hay perdón 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 La vida es de cristiano, es muy alegría La vida es de cristiano, es muy alegría La vida es de cristiano, es muy alegría Alehere cuando... Alehere cuando es tu La Palabra del Señor Alehere cuando pude Alehere cuando Aprender la palabra del Señor Alabanza Haya en el cielo, no seremos, haya en la gloria, Jesucristo me llamó. Jesucristo me llamó, Jesucristo me llamó. Me llamó para cantar, me llamó para orar, me llamó para cantar, me llamó para orar. Me llamó para cantar, me llamó para cantar, me llamó para orar. Dame a tu poder, dame a tu poder, Señor. Dame a tu poder, dame a tu poder, Señor. Queremos más poder, queremos más poder, Señor. Queremos más poder, queremos más poder, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. 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 Ayúdame Señor, ayúdame Señor Jesús, ayúdame Señor, ayúdame Señor Jesús. Yo quiero encender el gozo, el Espíritu San, yo quiero encender el gozo, el Espíritu San, así, así, así. Yo quiero encender el gozo, el Espíritu San, así, así, así. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios, con mocha la herida y el gozo. Con mocha la herida y el gozo, así se alaba a Dios. Con mocha la herida y el gozo, con mocha la herida y el gozo, así se alaba a Dios. Con mocha la herida y el gozo, con mocha la herida y el gozo. Yo quiero encender el gozo, con mocha la herida y el gozo, con mocha la herida y el gozo, con mocha la herida y el gozo. Yo quiero encender el gozo, con mocha la herida y el gozo, con mocha la herida y el gozo, con mocha la herida y el gozo. Deja lo que se mueva. 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 Mestru 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 ¡Adiós!